Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Boca Juniors vs Unión por la fecha número 9 de la Copa de la Liga Argentina, temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Boca Juniors empezará el encuentro queriendo tener un buen inicio partido, como en los justicia a favor, tratando de atacar más que nada por las bandas y teniendo un buen primer tiempo, en lo cual en ese uno de los tiempos van a querer tener un buen equilibrio en la cancha, ya que sobre el final del partido va a perder alguna situación de juego, ya sea por alguna torpeza de un jugador, alguna lesión o expulsión de un jugador. Mientras que para Unión empezará el encuentro queriendo atacar constantemente, teniendo un buen primer tiempo, también hacer un partido de ida y vuelta, teniendo un poco más de claridad en el juego Unión, ya que quieren caminarse a querer tener un buen encuentro, un buen partido, en el cual al final del tiempo van a estar un poco indecisos a la hora de elegir los cambios o la promoción táctica, para poder finalizar así el encuentro, estar bien concentrado en el juego. Debido a que en esta lectura de Tarot, me estaría indicando que terminara empatados con una debe victoria, un debe victoria para Unión. Y ahora voy a ver con el otro más a Tarot, para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 20 de octubre de 2023. Partido que se jugará en la bombonera por las del grupo B, en la cual Boca empezará el encuentro queriendo tener un buen levantamiento de... queriendo levantar los ánimos en este partido, tratando de tener una buena renovación de juego, y un buen equilibrio en la cancha, ya que en el segundo tiempo van a querer jugar como lo venían jugando en el partido previsto en este encuentro, para finalizar así el encuentro, tratando de tener un... jugada de suicidas para poder encontrar un buen resultado. Mientras que para Unión, empezará el encuentro queriendo tener un buen primer tiempo, tratando de dominar al rival para no ser dominado, teniendo un buen compromiso para con su hinchada, ya que en el segundo tiempo van a tener que salir a atacar constantemente para tener un buen final del encuentro con un buen equilibrio en la cancha, debido a que en esta lectura de tarot, me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.